¿Qué pasa con Luis Miguel? ¿Qué podemos decir de Luis Miguel? Que la gente no sé para mí, sobre todo la gente muy cercana. Hemos compartido por ahí un buen de momentos, de cosas alrededor de su música. A mí siempre me pondrá muy de buenas, tiene canciones para todo. Y bueno, no está exenta su música, suena muy buena batería. Yo creo que una excelente batería tiene de los mejores músicos en el mundo. Y bueno, me podría seguir adulándolo todo el tiempo. Esta canción, Oro de Ley, es una canción que básicamente siempre he tenido como himno personal. No es tanto como por la letra y todo. Es una letra bastante, ¿cómo podemos decir? Pues sí enfocada en este rollo de tratar de hacer a la otra persona ver las cualidades que uno tiene. Pero pues en la forma muy específica y muy de mi rey, ¿no? Pues a lo de Ley, vamos a echarnos esta cancioncita. Para el verano está buenísima. Ensayé un par de veces y estaba sudando cañón. Entonces pues vamos a sudar y que valga la pena. No, 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 no. No dudes más de mí. Yo soy de buena ley. Tengo sangre de rey. Mi estilo no es mentir. Sé que sí. Que estás arriesgándote. Al entregarme a mí. Has elegido bien. Yo no puedo engañar. ¿A quién me quiere bien? Oh, dale, ese es el precio de mi vida. Oh, dale, ese es mi justo valor. Oh, dale, ese es el color de mis carizcas. Oh, dale, ese es el valor del amor. Y en el mundo estoy hablándote. Habrá mi corazón. Y cuando entro en ti, y me pongo a morir, ya nunca soy más yo. Menos mal, que tú estás mirándome, mirándote de mí. Hace tranquilo bien, porque sabes que soy, que soy oro de la vida. ¡Oh, dale! Ese es el precio de mi vida. ¡Oh, dale! Es el justo valor. ¡Oh, dale! Ese es el color de mis camisas. ¡Oh, dale! Ese es el valor del amor. ¡Oh, dale! Ese es el precio de mi vida. ¡Oh, dale! Ese es mi justo valor. ¡Oh, dale! Ese es el color de mis camisas. ¡Oh, dale! Ese es el valor del amor. ¡Oh, dale! Ese es el valor del amor. ¡Oh, dale! Ese es el valor del amor. ¡Oh, dale! Ese es el valor del amor.